voy saliendo de mi trabajo y miren lo que me encontré estos están a 70% pues están 19 pero están a 70% entonces van a salir como en 6 dólares miren qué belleza qué linda es así que me llevo una de estas qué preciosas miren qué lindo esto es en un vivero y se llama Houston Garden qué belleza miren esto preciosas hacéis y algo amigos bueno miren estoy en un vivero que se llama Houston Garden aquí en Houston estoy en Katy Texas ahora pero todas estas preciosidades las tienen al 70% regularmente valen 20 dólares y ahorita están en un 70% así que van a costar como unos 6 dólares así que tienen toda esta variedad al 70% y también las buganvilias vean las buganvilias que usualmente vale 40 dólares 39.99 está también a un 70% de descuento así que ya agarré una agarré una no tenía una buganvilias así que ya llevo una buganvilias y me llevo dos de estas en color naranja ya yo se las enseño y están preciosas así que la gente aquí está agarrando vean están agarrando varios están agarrando what do you think about this ok y me 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 marcar ¿Y si puedo repotar? ¿Potar es que se puede poner en otro cubo? ¿Pero verlo? ¿Pero verlo? Si no quieres verlo, se puede verlo. ¿Pero verlo? Es porque aprende la lección de la vida. ¿Pero verlo en la garaje? Sí, en la garaje. ¿Pero verlo en la garaje? No, en la garaje. ¿O en la garaje? Sí. Así que miren, estoy llevándome estas dos. Me parecen preciosas. Este color y están a $6. Así que me llevo una acá y aquí tengo esta buganvilia que agarré. Entonces estoy súper contenta. Esto me va a costar $12 porque están a $70. Están en especial. Así que voy súper contenta. Y miren dónde estoy. En esta belleza de colores. Estoy en una... Es precioso todos los colores que hay. Así que voy contenta. Súper, súper contenta. Y voy a pagar esto ahora. Miren qué lindas. Miren qué lindas. Vean qué lindas. Ahí están. Así que me llevo estas para... Para mí. Al frente de mi casa. Para que adornen el frente de mi casa. Miren qué precioso todo. Todo está súper precioso. Qué belleza. Así que vamos a ver cuánto cuestan en total. Ok. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Hola mami. Sí, yo estoy lista amor. Están todas estas al 70%, ¿verdad? Sí. Esta también la bugambil. Ok, amor. ¿Me dices en cuánto sale la bugambilia? A mí también. Sí. They're so pretty. ¿Cuánto salió la bugambilia, amor? Doce. ¿Y estas? Estas son seis. A seis dólares. Ok. Ahorita yo te pago. Dame un momento. Vean cuánto pagué. Por la bugambilia. Doce dólares. Y por las otras seis. Por estas cosas preciosas. Pagué seis dólares. Por estos. Moon. Pagué seis dólares cada uno. Así que en total me salió. Vean cuánto me salió. Me salieron a veinticinco dólares con noventa y seis. Con taxes. Así que qué belleza. Y yo no quería dejar pasar este momento de alegría mío para compartirlo con ustedes. Porque los que aman las plantas y los que les gustan este tipo de plantas y encuentran especiales así. Qué felicidad. Qué felicidad. Así que date una vueltecita por tu jardín. De vez en cuando en esta época acá en Estados Unidos tienen especiales en plantas. Así que. Uy. Estoy súper contenta. Súper 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 contenta. Adiós.